¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Juan capítulo 20, versículos del 24 al 29. Es el pasaje en que Jesús se aparece a los apóstoles y está Tomás con ellos. Entonces le dice a Tomás, Celebramos hoy, hermanos, la fiesta de Santo Tomás apóstol. Y cómo nos parecemos nosotros a Santo Tomás muchas veces en nuestra vida. Veamos que el apóstol había convivido de una manera muy cercana con el Maestro. Lo había visto haciendo grandes milagros como resucitar muertos, calmar tempestades, multiplicar los panes. Había escuchado sus enseñanzas, su doctrina, incluso sus predicciones de su futura muerte y resurrección. Pero cuando ha llegado el momento de la prueba, parece que Tomás se olvida de todo eso y pierde la fe y la esperanza. Y digo que nos parecemos por eso mismo. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que Dios ha obrado verdaderos milagros en nuestra vida? Que nos ha sacado un montón de veces del atolladero, que nunca nos ha abandonado. Y a pesar de eso, no terminamos de fiarnos de Él. Y eso sucede sobre todo cuando en nuestra vida nos visita el dolor. Parece que todo lo demás se nos olvida. Y en eso está precisamente la clave de la vida espiritual, en la perseverancia, en seguir creyendo a pesar de todo. Es muy corriente que en la vida espiritual nos suceda lo siguiente. Cuando estamos en un tiempo de consolación, de mucha alegría espiritual, que parece que sentimos a Dios muy cerca, creemos que ese tiempo va a durar toda la vida. Nos creemos muy seguros. Pensamos que nadie nos hará vacilar en nuestra fe, que nunca abandonaremos al Señor. Pero nos olvidamos, que al igual que en la vida física, también en la vida espiritual hay sus altos y bajos. Hay momentos de luz, pero también los hay de oscuridad. Hay momentos de gozo, pero también los hay de dolor. Hay momentos de crecimiento, pero también momentos en los que vamos a caer, o nos vamos a sentir estancados. Y entonces, si estando en un momento de mucha consolación espiritual, como decía, resulta que Dios permite una cruz muy dolorosa, un contratiempo, un periodo de oscuridad, entonces parece que se nos acaba el mundo, que ya todo está perdido, que estábamos equivocados, que nos hemos engañado, que ya no hay remedio. No, son periodos y pruebas que Dios permite para hacernos crecer y madurar en la virtud. Por eso dice Tomás de Kempis en su libro de la imitación de Cristo, Cuando estés en consuelo, no te olvides que es un don de Dios, y que esa hora pasará y vendrá el tiempo de la tentación. Y cuando estés privado de consuelo, no pierdas la esperanza, sino con humildad y paciencia espera de nuevo la visita celestial, porque poderoso es Dios para volver a darte un consuelo mayor. Esta es una regla que nos ayudará mucho en nuestro caminar y en nuestra vida espiritual. Lo que debemos hacer es procurar servirnos de todo para crecer en fe y en amor a Dios y perseverar. Por eso muchas almas decaen del fervor y a veces llegan a perder la gracia, porque en los momentos de prueba abandonan a Dios y pierden la fe. Pidámosle a la Virgen que nos alcance la gracia de la perseverancia final, eso debemos pedirlo todos los días, porque el Señor no dijo, el que corra mucho se salvará, el que haga muchas obras se salvará, el que tenga muchos consuelos se salvará, sino el que persevere hasta el fin. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.